Un vídeo compartido en redes sociales, en donde aparecen enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, animando a niños con cáncer, conmovió a varios usuarios de redes sociales. El 4 de febrero fue nombrado el Día Mundial contra el Cáncer. Esta campaña es para hacer conciencia para prevenir y tratar oportunamente la enfermedad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es la segunda causa de muerte en América. En el 2012, causó 1.3 millones de muertes, un 47% de ellas en América Latina y el Caribe. La institución estima que la mortalidad por cáncer en América casi se doblará para el año 2030, hasta 2. 1 millones. No obstante, menciona que alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave como el tabaco, el consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física. En los últimos 10 años en México, el cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad entre los niños de 5 y 14 años de edad, con un promedio de 2.150 muertes anuales. En este marco de conciencia contra el cáncer, las enfermeras del área de oncología pediátrica del Hospital del IMSS, en Ciudad Obregón, Sonora, trataron de animar a los más vulnerables con un poco de música. En el vídeo que circula en redes sociales se observa a las enfermeras del IMSS cantando y bailando para dos pequeños, uno de ellos, incluso se unió a la coreografía de las enfermeras. Después de compartir el vídeo en Twitter, algunos expresaron su reconocimiento a las acciones de las enfermeras del IMSS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!